Volvemos al Instituto Superior Humanístico y hay una nueva tecnicatura que todavía tiene abierta la inscripción para este segundo semestre del año. Bueno, este año por segunda vez proponemos la carrera Trabajo Social, ¿no es cierto? Todas las carreras que nosotros ofrecemos tienen sus resoluciones aprobadas, que es un detalle muy importante y para los que no se pudieron inscribir en el mes de marzo, bueno, está abierta la inscripción durante julio y agosto, con el título secundario, con su partida de nacimiento, se realiza la inscripción en la institución. ¿En qué consiste esta carrera de trabajo social? ¿Qué caminos le abre? Bueno, es el trabajo en sí de la atención a la sociedad, a los problemas que actualmente está surgiendo. ¿Como un asistente social? Exactamente, exactamente. Es la carrera de asistente social, nada más que tiene, digamos, el título de trabajo social y es, obviamente, que asiste a todas las demandas que la problemática social hoy, que se evidencian a nivel familiar, a nivel institucional, a eso va a atender el egresado de trabajo social. ¿Está programado en cuánto tiempo? La carrera tiene una duración de cuatro años y el sistema de estudio es el que nosotros adoptamos, que es dos sábados por mes. ¿Es la única carrera que abrió la inscripción en este mes de julio o agosto? Para los que poseen títulos secundarios, sí es la única carrera que estamos ofreciendo con esta duración y este sistema de estudio. ¿Quiere decir que hay mucha demanda? Sí, la petición por correo electrónico es bastante intensa y, bueno, justamente por eso decidimos tomar esta iniciativa de promover nuevamente la proyección de esta carrera de trabajo social. ¿Cómo se recaban mayores informes de inscripción? Lo pueden hacer vía internet desde nuestra página humanistico.com.ar Mucha gente ingresa por Google, que lo puede hacer también. De inmediato salta a la página colocando Instituto Humanístico, ¿no es cierto? Es una opción interesante para aquellas personas que están tratando de hacerlo de forma más rápida.